Hablando de lo que se genera en redes sociales, muchos han afirmado que Peso Pluma y Pedro Tobar, autor del tema Ella Baila Sola, estarían en una guerra legal. Más bien, Pedro lo dijo, ¿no? Sí. Ahora el joven intérprete rompe el silencio. Y bueno, ¿a quién creen que culpa? ¿A quién? ¿A quién? No sé qué están listos. A la prensa. Vea. Grupo Eslabón Armado y Peso Pluma fueron los encargados de impregnar su talento para que esta canción se convirtiera en una de las canciones más sonadas de la industria. Sin embargo, detrás de este éxito existen inconformidades por parte de Pedro Tobar, vocalista de Eslabón. Aquí la historia. En redes sociales comenzaron a alimentar cierta rivalidad entre ambos, luego de que el intérprete de Corridos Tumbados se presentara en el exitoso programa The Tonight Show. Al interpretar el tema, Ella Baila Sola no le dio el crédito correspondiente a Eslabón Armado, lo que provocó molestia a Pedro Tobar. Incluso se llegó a especular que Peso Pluma debería pagar por interpretar esta canción en cada uno de sus shows. Fue así como comenzó una guerra de declaraciones entre sus fans. Ahora, durante uno de sus conciertos en California, Peso Pluma utilizó el espacio para enviar unas palabras y dejar en claro la verdadera relación entre ellos. Todo indica que solo fueron malos entendidos. No hablo en entrevistas, no hablo en esas mamas, porque a mí no me gusta el chisme. A mí donde me gusta hablar es aquí en el escenario. Y les voy a decir una cosa. Yo y mi compa Pedro y mis compas de Eslabón, yo y él hablamos. Déjense de ponernos en putas notas amarillistas. Somos los dos mexicanos. He nacido acá, pero el igual es mexicano, con sangre mexicana. Deberíamos estar orgullosos de lo que estamos haciendo. Con la música. Que los chismes siempre va a haber y siempre me van a poner como los malos de la película. Dejó en claro quién es el verdadero compositor de este tema que ha lanzado a la fama a ambos artistas. El galito al que se merece y ese es Pedro Tobar que escribió la canción. Saludos a todas, Eslabón. Saludos al equipo de The Playforce. Saludos a todos los que hicieron posible que esta canción estuviera en el número uno. Y siga rompiendo el viejo. Muchas gracias, California. Saludos. Pues que justamente eso que acaba de decir ahí en Los Ángeles es lo que quería Pedro que dijera en el programa de Tunay le diera ese crédito. Se le olvidó. Casualmente. Y ahora nos culpa y dice es que los medios no sé qué. Pues nosotros no somos Pedro, nosotros no salimos como Pedro, que Pedro es el autor y también parte de Eslabón a decir no es correcto, es mi canción, tenía que darme el crédito, estoy indignado, no se vale. Fue Pedro, o sea, no fuimos nosotros, nosotros nada más lo transmitimos, que no se enoje. Y aquí dijimos, yo dije que andaba bastante desubicado. El señor Peso Pluma ya me escribió y me dice que por qué digo yo eso. Entonces le digo pues vamos a platicarlo, ¿no? Entonces me dio el teléfono de su manager, una señorita Valeria, misma que no me ha contestado las llamadas. Este, señor Peso Pluma, ay, pasa el recado a tu manager y a ver si me responde las llamadas. ¿O sabes qué, Gus, también, como hemos estado hablando también de él durante mucho tiempo, ahí no volteó, pero volteó cuando algo ya no le gustó. Tal vez tendremos que criticarlo para que voltee y diga ah, sí es cierto, porque así son los artistas, cuando uno habla bien de ellos, lo merecen, maravilloso, ni te voltean a ver ah, pero algo no les gusta, entonces sí reclaman. Exactamente, le mandé cuatro o cinco mensajes, oye, me da mucho gusto tu éxito, eso, lo otro, para nada, más que andaba desubicado porque la gente me lo ha dicho, Gustavo, está insoportable, por no decir la otra palabra que usted pensó. Ahora, creo que tiene razón en toda esta parte que dice arriba del escenario, pero fue demasiado tarde, como bien dice Lalo, esto era cuando estaba con Jimmy Fallon, sí, somos dos mexicanos y él escribió la canción, no nada más la escribió, también la canta, entonces ahí a veces como que esa parte se le olvida se le olvidó, entonces tragó el pastel solito con Jimmy Fallon y después con los ches medios de comunicación, nosotros qué culpa, o sea, lo que uno hace, hay que sostenerlo y tener los calzoncitos para aguantarlo.